Este fin de semana concluyó la Copa Uncaf de Fútbol Playa 2018, en la cual participaron los países de Belice, Panamá, Costa Rica y El Salvador. A continuación escuchemos las declaraciones de los protagonistas. Ha quedado demostrado que a nivel de Uncaf estamos haciendo bien las cosas con esta nueva generación de estos muchachos que vienen a oxigenar. Una generación que ha dado mucha gloria al país, es momento de ir haciendo unos cambios generacionales poco a poco. Ahí estamos por el buen camino, me siento muy orgulloso de estos muchachos. Verdaderamente hemos sacado toda la casta del indio Cucarlejo, el esfuerzo, el sacrificio y eso es lo bonito, hay que seguir haciendo las cosas porque con este grupo vienen cosas buenas. Y tenemos que seguirlo preparando para lo que viene en la eliminatoria, para sacar un buen papel que queremos clasificar de vuelta a la Copa del Mundo y queremos darle otra alegría al pueblo salvadoreño que está pendiente de nosotros. Nosotros hicimos un lado lo económico y le pusimos capricho al deporte, pero ahora vamos a platicar eso a ver si lo pueden resolver el indio. Enfrentamos los partidos siempre con el mayor objetivo, la mayor responsabilidad de que nuestros salvadoreños se sientan orgullosos de nosotros. Y previo a esta situación nos reunimos como jugadores, como cuerpo técnico y decidimos sacarla hasta el final de la mejor manera. Que este fue el principal objetivo, ser campeones a pesar de la situación que estamos pasando, que nos adeudan ahí. La selecta playera salió campeona de este torneo tras derrotar a las tres selecciones visitantes. Desde el Estadio Nacional de la Costa del Sol, con imágenes de Emilio Ramírez, informó para Fanáticos Plus, Tuti Santamaría.